Estamos listos señores de jurado, continuamos. Dúo de Malambo Mixto por la provincia de La Rioja, Macarena Vergara, Facundo Vergara. Desnudo, pin de lagarto, sus pies golpeando su suelo, un mensaje lleno de polvadera que viajana al centro de la tierra. En el ardor de la siesta anda el bailarín brillando, enloquecido gira en su vino, enloquecido en sueño y malambo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video